Me sacaron la tarjeta de la pasola y usaron 112 mil pesos. Ellos, este apreso, que es un atracador, que atracó a una muchacha en la sirena y lo iban a quemar vivo. Y esta justicia es el diablo. ¿Dónde la pasaron? La pasaron en el Conejo Sport por 47 mil pesos de ropa. Un sucio, dos sucios que nunca han comprado eso de ropa. ¿Cómo llegó la tarjeta a la mano de ellos? El que aleja dijo que me iba a pagar, pero ¿con qué me va a pagar? Ese ladrón. ¿Cómo que ellos se llaman? ¿Cómo es? Yo es uno de la calle 13, hijo de Carlos. ¿Y el otro? Yo no sé cómo llame ese ladrón. ¿Y dónde tú tenías la pasaron? En Jeremia vive el otro. Por el otro lo andan buscando. A donde ustedes lo vean, tengan cuenta.